Está corriendo, está corriendo, está corriendo Bien jugada A ver ten 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 Todas las cosas Ahorita pausa La guarra aquí muy prendida en el estadio del TEC No quieren ir por el balón ahí hace tiempo Ahí la guarra tiene que ir Lento, lento, lento Para que se vea todo bien No era lento, lento Fue una falta a favor del equipo de este ¿Quién es? La guarra, vamos a la guarra Un tiro libre Vamos a ver Vamos a ver un tiro libre Un tiro libre Vamos a ver que tal el tiro ¿Cómo anda aquí? ¿Se prepara? Fuera El portero hace su tiempo Porque si gana Pasa lo que no es Ya no Vamos Mira, ahí está la guarra La hinchada, mira La hinchada Vemos que Vienen de nuevo hasta que no es que vienen de México A ver con el equipo Despejo de chivas Queremos ver un gol Queremos ver un gol Lo que pide la prisión Ya no vemos el balón de esta perspectiva Pero vemos que es un tiro de esquina a favor de las chivas Las borreguitas Las borreguitas Las borreguitas Ajua Ahí se prepara para Mira, allá 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 Que tiro Despeja y la defensa Se viene el contragolpe Se acabó Se acabó el partido señores Éstodo Se grabó el partido en el máximo Esbolla española Allá 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 Comp jeu PAPA Lo que cree